Al aire. Surfear la inflación. Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos. Ya nos quedamos en el punto que es necesario que tu emprendimiento genere divisas. Puede ser una de las formas que puede surfear la inflación. Y colocamos el ejemplo de los negocios que están basados en Internet. Los negocios basados en Internet tienen esa facultad de traspasar las fronteras de interconexión mundial. Entonces, ese puede ser un caso. Puedes crear una máquina financiera de este tipo. Otro principio interesante para defendernos de la inflación a través de la máquina financiera es el de que tu negocio, tu emprendimiento, fabrique localmente y venda globalmente. Repito, fabricar localmente y vender globalmente. Esto permite esa generación de divisas. Y producir a un costo comparativo menor, por supuesto con calidad, en el país de origen, el país que está sufriendo la inflación. Otro principio, bueno, endeudarse en la moneda inflacionaria. Prácticamente es un ahorro. Entonces, son medidas de tipo financiero. Hemos hablado hasta ahora de estrategias tácticas en cuanto a la construcción y de la máquina financiera de los emprendimientos. El tema del endeudamiento es un tema financiero. Evidentemente, si hay inflación y tú tienes acceso a financiamiento cuya tasa activa está por debajo de la tasa inflacionaria, pues tú tienes ahí una ganancia. Tienes un spread que puedes utilizar. También puedes comprar activos que generen una renta. Entonces, eso te puede ayudar a tener un ingreso adicional. Estoy hablando ya de emprendimiento. Esto es un tema de inversión y de renta. Que la renta la percibe sentada en una piscina. Hasta ahora hemos hablado de emprendimiento donde tienes realmente que realizar todos los pasos del emprendimiento que hemos conversado muchísimo aquí. Y que, por cierto, les recomiendo que visiten nuestra página en YouTube. Herencia para Todos, donde tienen toda la colección de todos nuestros programas. Entonces, comenzar un negocio propio es una manera de surfear la inflación. Y decimos surfear la inflación porque no está en las manos nuestras resolver el problema inflacionario. Porque nosotros no manejamos la política monetaria, ni fiscal, ni cambiaria de los países. Las manejan las autoridades. Ni el país, el que sea. Y decimos esto porque TNORadio.com se escucha y se ve mundialmente. Entonces, comenzar un negocio propio es, sencillamente, algo en una economía inflacionaria. Es algo de supervivencia. Así que, muchas personas dicen, no, yo no voy a emprender. Yo soy un ejecutivo. O yo no voy a emprender, yo soy un gerente. O es que yo soy odontólogo, o soy equin, o soy contador, o soy médico. Bueno, eso está muy bien. Pero si no emprendes, difícilmente puedes defenderte de la inflación. Hay médicos que son emprendedores, que colocan su consultorio privado, que se asocian y construyen una clínica. Lo mismo ellos odontólogos que lo hacen. O sea, emprender no está en sentido contrario a las profesiones que cualquiera de nosotros pueda tener. Por eso, en las universidades del mundo industrializado, y también en las universidades nacionales de todos nuestros países, en este momento los jóvenes que se gradúan, debaten mucho si buscar un empleo en una empresa X, o construirse su propio empleo, crear su propio emprendimiento. Hay un debate en cuanto a eso. Y en las empresas entonces entran en competencia para ofrecerle a esas personas recién graduadas algo atractivo. O sea, renta conmigo, porque yo te voy a dar esto y aquello, o de más allá, si te vienes a mi empresa, versus lo que esos individuos como estudiantes recién graduados, o estudiantes, perdón, próximos a graduarse, o profesionales recién graduados, dicen, no, yo no me voy a emplear en tu empresa, porque me conviene más crear la mía. Eso es algo que está ocurriendo mundialmente en este momento. Entonces, ojo con eso. Y los estudiantes sacan sus cuentas. Sobre todo aquellos estudiantes que tienen un crédito educativo, tienen que pagarlo. Entonces, son los que sacan más cuentas. Vamos a continuar conversando sobre la máquina financiera para surfear la inflación, luego de la siguiente pausa aquí en Gerencia para Todos.